...más que suficiente de estar siempre en el prójimo y predicar el amor al prójimo y aplicar esa doctrina. Pero no sólo es eso, es que si sigue habiendo tanta desigualdad y tanta pobreza, no va a dejar de producirse, no va a dejar de manifestarse la frustración y no va a seguir haciendo estallidos de odio, de resentimiento. La única manera que tenemos para acelerar al país, para vivir en paz, para que no haya violencia, es que en este país haya justicia. La paz, la tranquilidad, son puntos de la justicia. Por eso vamos a atender a todos, vamos a escuchar a todos, vamos a respetar a todos, pero les vamos a dar excelencia a la gente humilde y a la gente pobre del país. ¡Aplausos! 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 Me da mucho gusto estar con ustedes, Partido, y desde mi fin, de todos los corazones, miren, si no estés con ustedes, sería más difícil, sería más complicado decir el presidente Juárez, que es el gran presidente lejos que ha habido en la historia de México, con el pueblo todo y en el pueblo nada. Por eso, muchas gracias a todas y a todos ustedes. ¡Aplausos! 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 sí, pero hay un grupo que quiere eso y sabe cómo quiere dar la oportunidad al mínimo régimen de corrupción de civiles y injusticia utilizando los medios de comunicación para manipular ¿para qué? para engañar ¿ya has tenido cuenta de la telenovela ¿verdad? todas las telenovelas ¿cómo han venido produciendo la verdad a un producto sacada que es pura engoltura por el paquete porque adentro no tiene sustancia, no tiene nada bueno, ¿qué es el crack? ¿qué tiene? ahora ya no les sirve a los que mandan en este país ya no les funciona en el PAC ya formó que la llevatura en el PAC ahora ya están impulsando el regreso del PRI porque no le suena ya se dan cuenta y el cielo ya no le funciona y ahora la apuesta de los que verdaderamente mandan de los que mueven los hijos, de los titiriteros de los de la cúpula del poder ahora es impulsar al PRI ¿quieren que revese el PRI? ¿quieren que revese el PRI? pero ellos sí nada más que eso está por dentro sinceramente ¿ustedes creen que si revese el PRI las cosas van a mejorar en el país? no están tratando de ganar con la publicidad con la mercadotecnia ahora si vean ustedes la televisión tres es por detenir uno de nosotros dos de la señora Josefina uno de nosotros uno de nosotros